Hasta el municipio contramaestre de la provincia Santiago de Cuba llegaron integrantes del proyecto BioCuba Café como parte del trabajo que retroalimenta la autenticidad de su proceso orgánico. Para hacer que el café sea una excelencia tienes que trabajar sobre calidad y la despulpadora es el lugar donde la calidad se hace. El proceso de fermentación que estamos viendo, el proceso de despulpado, el proceso de fermentación en general son procesos importantísimos por el café, entonces aquí se está trabajando muy bien y creo que el futuro también de esas empresas puede ser un futuro de gran éxito también por el mercado exterior, por la exportación. Garantizar la autenticidad del grano se reflejó de manera positiva y original en la despulpadora de café. Creemos que ese proyecto puede dar a Cuba también la ocasión de ser un país de café histórico. Y también vemos el rol de las mujeres en ella, hay inclusión. Como Fundación Lavazza desde el 2004, son casi 20 años que trabajamos para que las mujeres se dan cuenta del valor que ellas tienen en el mundo del café, porque el café sin mujeres no existe. La tecnología también se une al desarrollo del proyecto BioCuba Café mediante la aplicación APK, donde se agrupan datos para tener una mejor trazabilidad y vitalidad del café, la fecha, código del productor y peso en bruto. Su uso responde únicamente a los productores orgánicos del grano, idea que en tres años de labor ya se cosecha con resultados en Santiago de Cuba e Italia. Es una de las entidades que realiza uno de los procesos primarios del café. Estamos hablando del café que entra de los campos directos donde se despulpa y pasa a los secaderos nuestros. Aquí también se hace un proceso muy importante que es una de las cosas novedosas del proyecto BioCuba Café, que es la microfermentación del café, que es una de las cuestiones que estamos haciendo en estos momentos. Microfermentación que se está haciendo con diferentes productos como guarapo, cítrico y frutas. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias.